En este vídeo os vamos a mostrar cómo cambiamos una resistencia blindada de un termothermor, en concreto el modelo GP Plus de 30 litros. Lo primero que hemos hecho es bajar el termo para poder trabajar bien y en nuestro taller lo hemos puesto en un platito de ducha que tenemos para poder trabajar con él, poder vaciarlo. Vamos a coger esa tapa que vemos en la parte de arriba, le quitamos el tornillo, un tornillo que tiene forma de estrella, porque debajo de esa tapa es donde tenemos el termostato y debajo del termostato hay un plato, un plato negro que se ve, que ahí está cogida la resistencia blindada. Lo primero que vamos a hacer es soltar los cables que hay, estirar de esta cosita blanca que es el termostato, que indica la temperatura a la que tiene que estar el agua, estiramos de ella para tener el plato vacío y poder uno por uno, lo que vamos a hacer ahora, quitar esas tuercas que sujetan el plato con el calderín. Con una llave inglesa con una llave inglesa, una por una se va aflojando, en principio están un poquito duras, pero cuando se aflojan salen todas y así tendremos el plato suelto y podremos estirar de él y poder sacar esa resistencia y poder limpiar el calderín del termo. Cuando estiremos del plato nos encontramos que está lleno de cal, con lo cual nos resulta un poco difícil, tenemos que buscarnos la maña para poder sacarlo de ahí, porque hay un mazacote grande de cal. ¿Qué hacemos? Tiene un pequeño tornillo que une el plato con la resistencia, lo soltamos para que la resistencia se caiga al fondo del calderín y poder vaciarlo. La siguiente imagen ya se ve que hemos sacado el plato, eso que se ve ahí es el ano de magnesio, el ano de magnesio evita que se pudra el termo, con lo cual cada año debería cambiarse. Ponerlo nuevo para que el agua en vez de atacar al calderín, ataque al anodo. Mostramos aquí el plato de ducha como está más o menos limpio y vamos ahora a vaciar todo lo que hay dentro del termo y nos aparece todo esto. Esto es la cal que se acumula a lo largo de los años en el termo y es lo que provoca que abra la resistencia, que le haga fuerza y la reviente. Veamos qué cantidad de cal hay simplemente en un termo que está instalado cuatro años. Esa cal ha provocado, ahí se ven dos resistencias, una nueva y una vieja, como ha abierto la resistencia y se ven incluso los filamentos. Esos filamentos hacen contacto con el agua y eso es lo que provoca que tú enchufas el termo y se va la luz. Una vez lo hemos sacado todo, montamos todas las piezas de nuevo, la resistencia, el ano de magnesio y lo volvemos a poner en el plato. Le damos la vuelta al plato y volvemos a poner todas las tuercas una por una con su puntita de estanquidad para que no pierda agua. Igual que lo hemos quitado, pues volvemos a ponerlo uno por uno y bien apretado para que no pierda agua. Comentaros que existen unos aparatos que se ponen a la entrada del termo, son desincrustantes de cal por impulso, lo que se muestra aquí en la fotografía. Y esto va a permitir que la cal que hay en el agua no se pegue en la resistencia y que no estropee el termo. Si queréis ver más productos de estos, podéis visitarnos en fergosol.com o en paraelhogar.es. Gracias por ver el video.